Nos acercamos a Ceuta, cerca de Ceuta, días 28 y 29 de junio de 1916, hablamos de la batalla de Elbius. ¿Y cuál es la importancia de esta batalla? Pues nos acercamos a una contienda en la que Franco, en ese momento un desconocido Franco, apodado Franquito, como le llamaban algunos de sus oficiales superiores, debido a su estatura, sobrevivió a pesar de que una bala rifeña le provocó una herida, a primera vista letal, en el bajo vientre, mientras encabezaba una carga a bayoneta contra el enemigo. Para hablar de este momento de la historia, contamos con el profesor Pablo Villanueva. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad que es una historia que efectivamente, y valga la redundancia, pudo cambiar la historia de nuestro país. Y es que Franco era un militar del que en el propio Marruecos se decía que tenía baraca, que tenía una especie de ángel de la guarda o de protección divina que le libraba de la muerte. Y hoy vamos a hablar precisamente del episodio que más cerca estuvo de llevarle a la muerte. Quizás, como intentamos dentro del ejercicio de divulgación y de rigor histórico en nuestro tiempo de historia y de enigmas, quizás decía, necesitamos poner en contexto cuál es la relevancia de Marruecos y qué estaba ocurriendo en el norte de África y las implicaciones para España. Bien, el contexto en Marruecos en el primer tercio o en las primeras dos décadas del siglo XX está muy relacionado con la crisis del 98, que hemos comentado también en otras ocasiones, la crisis de la pérdida de Cuba y Filipinas en la guerra contra Estados Unidos. España se había quedado sin colonias y únicamente tenía el derecho de reclamar la ocupación de cierta parte de Marruecos en función de razones históricas, puesto que habían sido territorios que habían sido ocupados ya en época de los Reyes Católicos y de Carlos I. Primero, tanto es así que efectivamente en la conferencia de Algeciras de 1906 internacional sobre reparto de territorios de influencia, protectorados, etc., se establece un protectorado común sobre Marruecos entre España y Francia, donde para España queda la parte norte y para Francia el sur de Marruecos. Esto se vería, además, ratificado seis años después en un tratado hispano-francés de colaboración, en 1912, pero, bueno, con la opinión de los que no se contó, o no se contó con la opinión de los marroquíes, que no estaban tan dispuestos, sobre todo esas llamadas cabilas que habitaban el Valle del Riz, unos sectores militares de gente bragada en el combate y que plantaron cara a la ocupación española. Esto provocó gran parte de disturbios en la península. Por ejemplo, recordamos la semana trágica de Barcelona, en 1909, contra el reclutamiento de reservistas para destinarlos a Marruecos, precisamente para repeler un ataque en donde los marroquíes habían asesinado a varios trabajadores, varios operarios que estaban teniendo una línea de ferrocarril en el territorio marroquí, y, bueno, pues efectivamente va a dar lugar a un conflicto que va a durar, pues, eso prácticamente 25 años, y en el que participaron varios de los generales que luego van a tener un papel importante en el alzamiento del ejército en contra de la Segunda República ya el 18 de julio de 1936. Entre ellos se encontraba efectivamente Franco, graduado en la Academia Militar de Toledo y también formado en Zaragoza, o dirigió luego también la Academia Militar de Zaragoza posteriormente, y, bueno, pues va a ser destinado a Marruecos en 1912, el año en el que se hundía el Titanic, ¿verdad? Y, bueno, pues tiene que combatir allí a las tropas de los rifeños, liderados por un tal Abdelkrim, y que, bueno, que aniquilarían a más de 13.000 soldados en el llamado desastre de anual en 1921. Pero nosotros nos vamos a situar, si te parece, en 1915-16 para ver un poco esta operación concreta. Efectivamente, Abdelkrim, otro personaje al cual le hemos dedicado tiempo, y que cuando se habla del rife y de la actualidad y los personajes de referencia para esa zona del norte de África, sigue siendo un punto importante y un personaje, un auténtico referente. Pero nos vamos con un franco joven recién salido de la Academia Militar de Toledo, graduado, pues, no, vamos a decir, en los primeros puestos. Estamos hablando del puesto 251 de los 312, que componía la promoción número 14, y a partir de ahí empieza, pues, ese peregrinaje, recordemos que nació en Ferrol, y un 14 de febrero de 1912, día de los enamorados, por cierto, pues, toma un nuevo rumbo. Hablamos de unas jornadas en Marruecos que le llevan, pues, a una situación con qué características. Bien, le llevan a una situación en la que, bueno, pues, él desde luego está exultante porque tiene la oportunidad de ascender en el escalafón por méritos de guerra, y, además, tiene también ese espíritu de revancha con respecto a la imagen, ¿no?, negativa que se tenía del ejército a raíz de la crisis que se había padecido 14 años antes en Cuba y Filipinas. Y, bueno, pues, efectivamente, Franco no va a tardar en entrar en batalla contra esos rifeños de Abdelkrim. Y, bueno, pues, de hecho, quitando en junio de 1912, donde será ascendido a primer teniente por antigüedad, digamos, por escalafón, el resto de ascensos que va a obtener hasta obtener el grado de general van a ser nada más y nada menos que por méritos de guerra en el campo de batalla, ¿no? Tanto es así que en alguna operación en el año 1913 el general en jefe de los regulares indígenas en Melilla, Damaso Berenguer, que sería a la sazón también sucesor de Primo de Rivera en la fase final de la dictadura, de la dictadura de Primo de Rivera, me refiero, claro, pues, en una operación se queda boquiabierto cuando ve combatir a Franco y pregunta, ¿no?, que quién manda la sección que está avanzando con tanta rapidez en el territorio. Y, bueno, pues, la respuesta fue el teniente, en aquel entonces el teniente Franquito, ¿no?, que, como tú decías, le llamaban con el diminutivo por su voz atiplada y, sobre todo, por su estatura, ¿no? A partir de ahí, pues, Franco está en racha, ¿no?, de ascensos y de participación en operaciones. Entonces, en marzo de 1915 fue ascendido a Capitán por unos combates cercanos a Tetuán y, bueno, pues, la baraca, ¿no?, que decía antes, el toque divino que le hacía salir indene de las balas marroquíes y que, bueno, pues, tiene cierta curiosidad porque, efectivamente, en esas operaciones de los 41 oficiales que participaban en ellas, del mismo rango que Franco, 35 murieron y tan solo 6 sobrevivieron, entre ellos el propio Franco. En 1915, pues, participará en algunas operaciones también cerca de Benios Mar, de la localidad de Benios Mar, y se era nombrado cajero de campaña, donde llevaba también, pues, un poco era... tenía que arrastrar un poco el dinero, ¿no?, junto con las armas porque tenía que estar al cabo de las cuentas de la compañía, una labor de despacho mezclada con labor bélica, ¿no? Y la clave de todo va a ser en 1916 cuando se le va a ordenar participar con su unidad en una arriesgada operación que se trataba de asegurar las comunicaciones entre dos ciudades, Tetuán y Tánger, que estaban separadas más o menos unos 60 kilómetros y, bueno, pues, claro, los mandos se percataron de que los rifeños tenían varias colinas en las cercanías cerca de Ceuta, desde donde dominaban ese territorio y había que tomar, pues, esas colinas, concretamente una de ellas en el pueblo de Elbiuts, que está en la cima de una de las carreteras que van, efectivamente, de Ceuta a Tetuán. Y ahí nos situamos en el centro de este episodio enigmático. Efectivamente, el pueblo de Elbiuts quedaría nombre a la batalla de la cual hablamos y de la cual casi no sale Francisco Franco. Hablemos de algunos aspectos, no tenemos mucho tiempo, pero el inicio, el origen de la lucha y cómo finalmente Franco es herido. Pues sí, en un momento determinado había que tomar la posición del Elbiuts para que esos enemigos no cortasen las comunicaciones entre los españoles y, bueno, eso requería de una valentía, precisamente porque la loma que había que conquistar estaba bien parapetada y bien defendida por la cabila de Añera, que tenía, bueno, pues, algunas unidades apostadas allí, bueno, pues, esperando, ¿no?, a que subieran por la ladera de un terreno no demasiado apto para cargar a Bayoneta y, por lo tanto, abrir fuego sobre los españoles. De hecho, el ataque lo comanda el general Francisco Gómez Jordana con su estado mayor y estableció cuatro puntos diferentes de ascenso con distintas columnas a la colina y nos situamos en ese 28-29 de junio de 1916 donde las tropas toman posiciones para llevar a cabo el ataque y, bueno, pues, a las tres de la mañana del 29 de junio se da la orden de atacar y, bueno, pues, la columna del capitán Palacios era una de las que, era en la que iba el futuro general Franco pues, es la primera en ascender por la colina y, claro, la que más bajas se lleva. Caen oficiales y soldados porque, bueno, son prácticamente un blanco perfecto para los miembros de las cabilas marroquíes que están apostados, como digo, en distintas alturas de la cota, ¿no?, de la loma y, bueno, pues, incluso el propio capitán Palacios le acaba impactando un proyectil y Franco, pues, tiene que en ese momento ordenar, bueno, se hace con el mando de la unidad y, aunque tiene, está viendo las bajas que está habiendo ordena el avance para coronar la loma logra que los cabileños se replieguen y se vayan a aguarecer en una segunda línea de resistencia pero Franco continúa insistente con la unidad con los restos de la unidad del capitán Palacios y vuelve a ordenar acabar con la resistencia de los rifeños incluso dirigiendo el mismo, ese envite a bayoneta calada contra la posición pero en ese momento, efectivamente bueno, pues, cuando Franco ve caer fulminado a un compañero indígena recoge el fusil del fallecido y se dispone a disparar pero, en ese momento, Franco no se percata de que no está cubierto y, bueno, pues, un enemigo apretó el gatillo de su arma y la bala, pues, se clavó directamente en el capitán Franco en ese momento, pues, la bala parece ser que hizo un agujero limpio en el vientre y salió por la espalda rozando la columna vertebral se ha hablado mucho sobre si el balazo fue en el estómago en el bajo vientre ha habido contraposición de posiciones históricas se hablaba de una radiografía que se le había hecho a Franco y que confirmaría que el balazo fue en el estómago pero, bueno, la verdad que distintos médicos militares que conocían las zonas lo ven imposible porque en aquel momento los servicios médicos militares de Ceuta no contaban con aparatos de rayos X incluso, pues, bueno de haber existido esa radiografía habría quedado archivada en una montaña de radiografías de militares con lo cual no sabemos exactamente donde fue el impacto lo que sí sabemos es que también hay dos versiones enigmáticas una donde un moro llamado el Ducali recoge un compañero indígena porque sea marroquí le recoge y le carga en un momento determinado le cubre para evitar que sea impactado de nuevo por los disparos enemigos y, bueno, ahí Franco pues, mandó llamar agonizante en pleno dolor a uno de los oficiales a su cargo para entregarle 20.000 pesetas que llevaba encima que era el dinero que tenía como cajero en campaña y que, pues, era destinado para pagar puntualmente a la tropa yo he escuchado también de labios de boca de su propia hija de Carmencita Franco que él llega en un momento determinado bueno, vienen unos sanitarios y él tendido en el suelo con él la herida llega a agarrar a uno de la pechera, digamos de su camisa y le obliga a que le suban en la ambulancia o, digamos, en el vehículo más en el camión que iba destinado a llevar a los heridos a los hospitales de campaña más cercanos como amenazándole porque ya le daban por muerto y sea la versión que contaba la propia hija de Franco sea esta de las 20.000 pesetas lo cierto es que Franco acaba siendo trasladado a un campamento cercano y, bueno, pues, allí pasa dos semanas sin morir y parece que, bueno los médicos se nigan en principio a llevarle a esta ceuta porque le consideraban su estado muy delicado y que podía provocarle la muerte o cualquier traslado pero lo cierto es que Franco sobrevive e incluso le llegan a llevar un sacerdote para darle extención para que confiese sus pecados pero él sobrevive y, bueno, después diría aquella famosa frase ya siendo jefe del Estado de he visto pasar la muerte a mi lado muchas veces pero, por fortuna no me ha reconocido y, bueno, pues, sobrevivió y se llevó la cruz de primera clase de María Cristina como recompensa de aquella de aquel asalto y de, porque hay que decir que efectivamente fue exitosa la toma de Saloma de las trincheras del Butts y, bueno, pues, gran parte de eso fue gracias también al arrojo y a la valentía del capitán del entonces capitán Francisco Franco Hablamos de Francisco Franco quien llegaría a ser jefe del Estado y dictador y lo vemos desde la perspectiva de la historia y de todo lo que hemos vivido pero aquel apodado Franquito por sus superiores se demostró esa valentía y también al final pasó esas dos semanas que mencionábamos en el campamento Cudia Federico para que el destino mostrara el 15 de julio a un Franco un tanto recuperado por lo menos lo suficiente para ser trasladado al hospital militar de Ceuta y allí se determinó que la bala no había tocado de forma sorprendente ningún órgano vital eso explica que tuviéramos a un Franco vivo superando esa herida en principio mortal después la historia nos mostrará cuáles son los diferentes pasos que da Francisco Franco hemos querido detenernos en un aspecto curioso en esa batalla olvidada que pudo cambiar la historia muchas cosas pasarían mucho llovería Pablo Villanueva pero que aprendemos de todo esto con que nos quedamos bueno es un episodio ciertamente legendario sobre todo para los que durante muchas décadas han sido partidarios del general Franco digo legendario porque también recuerdo haber oído y haber leído sobre un lanzamiento de un obús en la primera guerra mundial que cayó muy cerca de donde estaba un joven soldado llamado Adolf Hitler y también de alguna manera él se libró de aquella explosión y pudo continuar aquel obús pudo haber cambiado la historia esto es algo común en las guerras lo primero que hay que tener en cuenta es que igual que muchos mueren también muchos salvan la vida milagrosamente o quizá pocos pero el caso es que también hay episodios de este tipo el hecho relevante es que este señor se convirtiera luego en jefe del estado desde luego no hay que negar la tenacidad que tuvo en defender a la patria en cumplir las órdenes parece que tenía un carácter no ciertamente muy popular entre la tropa porque porque de alguna forma pues él tenía una moral muy rígida implantada por su padre sobre todo muy católica y bueno ciertamente eso le mantuvo le mantuvo también firme en sus ordenes en cumplir las órdenes y en este caso pues también parece que que fue este episodio pues un jalón más en esa en esa especie de figura que luego será el general el general Franco nos quedamos pues lógicamente como cosa básica con lo negativas lo malas que pueden llegar a ser las las guerras y da igual quien sea y de qué bando pero en cualquier caso pues efectivamente podemos ver en estos pequeños enigmas pequeños grandes enigmas que la historia de los países pues no solo depende de las grandes decisiones políticas sino muchas veces también de este tipo de episodios como el de la batalla de Dios con eso nos quedamos y también nos planteamos y puede ser tema para otro enigma hasta qué punto hemos llegado a un estado de madurez cuando hablamos de nuestra propia historia me parece me da la sensación que queda un gran camino por recorrer o quizás que no han pasado suficientes años la pregunta es cuántos años o cuántos siglos necesitaremos para hablar con madurez de nuestra historia la más reciente pues de eso hablaremos en otra ocasión posiblemente Pablo Villanueva profesor de historia gracias por estar con nosotros hasta pronto hasta siempre ¡Gracias!